Hola a todos. Proponemos a su atención insignia transparente con correa de colores. Puede pedir productos haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de Aliexpress. Esta insignia se puede usar tanto vertical como horizontalmente según sus preferencias y necesidades. Es ideal para usar tarjetas o pases de identificación lo que facilita ver los detalles de identificación. Este accesorio es una solución ideal para trabajadores de oficina, exposiciones, conferencias y otros eventos donde se requieren tarjetas de identificación. La alta calidad y el diseño elegante lo convierten en una excelente opción. Proponemos a su atención clips de papel de esquina de colores. Estos son clips transparentes y de colores brillantes para fijar páginas en libros, revistas, cuadernos, así como para marcar lugares importantes en catálogos y álbumes. Se adhieren fácilmente a la esquina de la página y sujetan las páginas de forma segura sin dañar el papel. Este conjunto incluye cinco clips en diferentes colores para ayudar a resaltar diferentes secciones o temas. El tamaño en miniatura los hace cómodos de usar y transportar. Hecho de material duradero y dura mucho tiempo. Una gran adición a su arsenal de accesorios de papelería. Proponemos a su atención etiquetas térmicas para impresora. Este rollo de etiquetas adhesivas está diseñado para impresión térmica y es ideal para usar en supermercados y otros puntos de venta. El conjunto consta de 800 etiquetas, lo que garantiza un largo periodo de uso. Cada etiqueta tiene un código de barras en blanco que se puede imprimir directamente en el sitio. El material de la etiqueta es resistente al agua, lo que garantiza la durabilidad de la impresión incluso cuando se expone a la humedad o líquidos. El respaldo adhesivo proporciona una sujeción fuerte y confiable de la etiqueta en la superficie. Es una solución confiable y conveniente para etiquetar y organizar productos. Proponemos a su atención conjunto de marcadores de pizarra. Estos marcadores son ideales para escribir y dibujar en ventanas, superficies de vidrio y pizarras. Proporcionan líneas brillantes y claras que son visibles incluso a gran distancia. Se limpia fácilmente con un paño húmedo o una esponja sin dejar residuos. Gracias a su fórmula fluida, los rotuladores proporcionan un flujo de tinta suave y uniforme, lo que facilita su uso. El conjunto incluye una variedad de marcadores para satisfacer sus necesidades. Dibuja, escribe y expresa tus ideas con facilidad con este juego de rotuladores de tiza líquida blanca. Proponemos a su atención notas adhesivas a prueba de agua. Estas son pegatinas útiles para hacer listas de tareas para todos los días u organizar un flujo de trabajo. Están hechos de un material transparente que es resistente al agua. Estas notas adhesivas autoadhesivas son perfectas para la escuela, la oficina o el uso diario. Gracias a la transparencia, puedes ver el contenido de tus notas incluso sin despegarlas. Las pegatinas se adhieren fácilmente a cualquier superficie y no dejan residuos cuando se retiran. Te ayudarán a organizar tus tareas, recordar momentos importantes y reuniones de trabajo.